Hola, ¿cómo estás? Yo soy Lucas Silvelli y hoy acá yo voy a enseñar una receta que los niños van a amar. Es una receta muy sabrosa para su desayuno. Vamos a hacer panqueques americanos. Para empezar, yo voy a utilizar un bol y voy a poner acá dentro un huevo. Y con un fue o un tenedor, usted va a batir hasta que se mezcle muy bien la yema con la clara. Después de eso, vamos a agregar una pizca de la sal, tres cucharadas de azúcar, 120 mililitros de la leche, una cucharada de aceite, acá yo utilizo un aceite de maíz o de girasol, es mejor. Y también vamos a agregar tres cuartos de taza de harina de trigo y media cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes, ¿sí? Para que se quede toda una masa homogénea, ¿sí? Si usted quiere, puede utilizar una licuadora o un mixer también para mezclar todo, pero no hay necesidad. Solamente con el fue se consigue hacer muy bien. Y ahora vamos a freír acá nuestros panqueques. Antes de eso, quiero dar un mensaje muy especial. Yo tengo un grupo de WhatsApp y en este grupo yo envío todos los enlaces, contenidos, promociones de mis clases, o sea, todas las novedades de la repostería que yo hago, yo envío en este grupo. Fuera los e-books gratuitos y todo más. Para participar es súper sencillo. Usted va a clicar acá abajo en el primer enlace y va a entrar en mi grupo de WhatsApp y por allá solamente tener un poquito de paciencia que así que llenar el grupo vamos a enviar ahí para ustedes los contenidos. Toda semana tenemos contenidos adentro de mi grupo, entonces entre ahora mismo, ¿sí? Y ahora entonces para freír nuestros panqueques voy a utilizar una sartén. Es mejor que esta sartén sea antiadherente, ¿sí? Vamos a poner un poquito de aceite, acá el aceite puede ser un aceite de coco, de maíz o de girasol, sin problema ninguno, con un pincel, bien poquito. Vamos a poner acá una cucharada del panqueque y después de la masa del panqueque vamos a dejar, acá se queda dorado de un lado y vamos a poner al revés y después dejar que se quede dorado del otro lado. Y así tenemos nuestro panqueque, ¿sí? Usted puede poner sabor también en este panqueque que yo no puse, pero usted puede poner vanilla, puede poner también un poquito de canela en po, de clavo de olor, o sea, si usted quiere agregar algún sabor a la masa, puede también que se quede muy rica. Y después acá yo voy a hacer acá el montaje como en las películas americanas, así que hacen el desayuno, entonces vamos a poner varios panqueques, una arriba del otro, y después vamos a poner arriba de ellos una almíbar. Acá yo, usted puede utilizar miel, por ejemplo, usted puede utilizar una mermelada de alguna fruta que te guste, o usted también puede agregar el maple, si usted encuentra en su país, que es lo que los americanos más gustan arriba de sus panqueques. ¿Gusto de este video? Entonces dé un gusto acá, un like acá abajo, me deje acá en los comentarios que usted quiere aprender acá en el canal, de comida salada, dulce, pastas, o sea, ¿cuál es su sugerencia para el próximo video? ¿Sí? Y si usted también no me sigue en las redes sociales, Instagram, Facebook, de postería con Lucas Bioveitch.